Antes de seguir, debo preguntarte algo. ¿Cuánto dolor puedes soportar? Que disfrute de tu compañía no implica que no tenga ganas de golpearte. Un chamán foso sangrante se la pasó guiñándome un ojo. No sé si estaba coqueteando o si había perdido el otro ojo en un sacrificio. La última persona que intentó coquetear conmigo tuvo que acudir al dentista de urgencia. Un orco verde se me acercó y me dijo que renunciaría a la vileza por mí. Le agradecí la oferta y le hundí mi masa en la cabeza. ¿Sabes si con mi Yosauro estás soltero? El paso del tiempo sí que le sienta bien. No necesitas un portal oscuro. Ya has invadido mi corazón. ¿Dranor? ¿Draenor? ¿Dranor? ¿Dranor? ¿Draenor? Puedes llamarme incorrupta, pero prefiero considerarme una orca orgánica. Una vez me teñí el pelo de color verde. Al jefe de guerra Grito Infernal no le gustó nada. ¡Ya basta de tanta estrategia y cháchara! ¡Sólo quiero aplastar cosas! Los guerreros de mano destrozada son legendarios. Pero jamás le pidas a uno que te rasque la espalda. Sé lo que te digo. ¡Azeroth tiene tantas reglas! ¡No puedes apuñalar a estos, pero a estos otros sí! ¡No puedes golpear a aquellos, pero a los otros sí! ¡Tienen que relajarse! ¡Oye! ¿No eres tú quien dejó esa fortaleza abandonada en medio de pirofrío? ¡No puedo!